Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Señor José Sánchez, desaparecido en Aruba. Aumenta la tarifa del precio del huevo local. Tips para esta temporada por parte del Departamento de Salud. Disidencias de las FARC continúan atacando en Colombia. Vean este choque violento entre dos vehículos en México. A esta hora y como todos los días, me plazo saludar a todos nuestros televidentes, dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, con un grato saludo a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con un servicio social, pues el señor de 74 años que corresponde al nombre de José Sánchez, de nacionalidad venezolana, ya lleva cerca de 11 días desaparecido. Por ese motivo, sus amigos más cercanos piden ayuda, no solamente a las autoridades, pero también a cualquier persona, si quizá lo han visto, para que llamen a la línea 911 o a la línea 100. Este es un servicio social porque el señor José Sánchez, de 74 años de edad, este adulto que sufre de Alzheimer, tristemente no ha regresado a su casa desde el pasado sábado 26 de noviembre. Lo que quiere decir que ya son 11 días que no saben de su paradero y tristemente debido a su condición de salud mental, hace más difícil que él recuerde dónde está su casa. El señor Sánchez, de nacionalidad venezolana, reside solo en Aruba desde hace más de 30 años. Él vive en el sector de Matadera y, según lo que habían indicado muchas personas, él frecuenta el área de Tanquiflip, Pontón y también la zona hotelera. Según los informes que han sido suministrados, no solamente por sus amigos y también con la ayuda de la Fundación Alzheimer y en estrecha colaboración con las autoridades en la isla, ellos han empezado una búsqueda y le piden a la comunidad que si de pronto lo han visto para que llamen de inmediato a la línea 911 o a la línea 100. Según lo que han explicado, también según sus condiciones, él tiene una contextura física delgada, mide unos 60 metros aproximadamente, cabello color gris blanco, con la barba del mismo color. El día que fue visto por última vez, vestía un pantalón blanco y pantalón de cuadros estilo cocinero, una camiseta de color celeste y unos zapatos color cuero café sin medias. Él fue visto la última vez el sábado 26 de noviembre, cerca de las 10 de la noche, como en la vía que conduce desde Pontón hacia Matadera. Cambiando de tema, según se hizo un anuncio el día de hoy, el precio del huevo local conoció un aumento, pues según lo que han señalado, debido a diferentes costos y los aumentos que han tenido los productores, por eso se han anunciado las nuevas tarifas. Sin embargo, muchas personas entre la comunidad han explicado que muchos supermercados conocidos como chinos ya han hecho este aumento y algunos de ellos sobrepasan el aumento que ha sido exigido por el gobierno. El precio del huevo local en Aruba todavía tiene protección del mercado, sin embargo, lo que significa que el gobierno estipula la producción del huevo local y protege a nuestros productores locales aplicando limitantes para las importaciones de este producto y protegiendo al consumidor. Sin embargo, con el anuncio del incremento del BBO que se proyecta también y que todos los precios podrán continuar subiendo, el aumento del precio internacional del pollito, el alimento de las gallinas, pues hizo que los productores de huevo local pidieran un ajuste de estos precios debido al alto índice de los costos y solo de esta manera podrían garantizar la continuidad de la producción de los huevos. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, a base de la información recibida, como por ejemplo gastos relacionados con la producción de los huevos, facturas de importación y demás, autorizó el incremento del precio a 6 florines con 65 centavos por docena, lo que representa un aumento de 1 florín 2 centavos por docena. Con este nuevo precio vigente, desde este 5 de diciembre, serán diferentes controles por parte de los supervisores del Departamento de Asuntos, quienes estarán visitando diferentes lugares para así mirar que esté el precio justo del huevo local. Sin embargo, según lo que han dicho muchas personas, como estas imágenes que llegaran a nuestra mesa de redacción, es que el precio que está siendo pedido por la docena de los huevos a nivel local en diferentes supermercados conocidos como chinos, hace algunos días ya aumentó. Cambiando de tema, ya estamos a pocos días de que se lleve a cabo la celebración del 24 del 31 y como sabemos el Departamento de Saludidad Pública tiene tips y recomendaciones para tener un estilo de vida más saludable en esta época. Estos son algunos tips y recomendaciones en esta temporada decembrina para poder disfrutar con nuestra familia y nuestros amigos, pero de una forma sana por parte del Departamento de Salud. Hay que tener mucho cuidado con el consumo del azúcar, pues el azúcar contiene 0% de vitaminas, 0 minerales, 4 calorías por cada gramo y también el azúcar más malo es para la salud y para los dientes. Es importante también que sepamos la cantidad recomendada por día de azúcar añadido para nuestro cuerpo y que no se pueda sobrepasar. El azúcar añadido no viene de la naturaleza en los alimentos y que es para agregarlo más sabor. También la recomendación para los hombres es que no consuman más de 9 cucharadas de azúcar por día o 36 gramos y para las mujeres en las recomendaciones no más de 6 cucharadas por día. La actividad física no es solamente importante para la salud, para cómo nos vemos, pero también para la salud mental, para relajarnos y para bajar el estrés, hacer movimientos o deporte por lo menos 30 minutos por día y gozar activamente de nuestros días de fiesta. Otro tip importante es que las personas puedan tomar por lo menos 8 vasos de agua al día para que estén hidratados y para que tengan energía en esta temporada de fiesta. Falta agua podría causar diferentes malestares como por ejemplo obstaculizar que usted disfrute en esta temporada de fin de año. El agua ayuda a prevenir el dolor de cabeza, también cierra nuestro estómago y también aparte de eso ayuda a nuestros músculos. El agua no contiene calorías, no contiene tampoco colesterol ni grasas y por eso es importante estar hidratados en estas temporadas de fin de año. También recuerden las campañas para todas las personas, no solamente la alimentación, la actividad física, dormir bien y relajarse durante el día. Es posible gozar y seguir un estilo de vida más saludable en esta temporada, pero también disfrutarlo con nuestros seres queridos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con el atentado que ocasionó una vez más las disidencias de las FARC en contra de los diferentes policías en Cauca. Cerca de seis policías fueron asesinados y otros más resultaron heridos. Con ráfaga de fusil y granadas fue atacada una patrulla del ejército de Colombia en una emboscada de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca que acabó con la vida de seis soldados. Seis resultaron heridos y siete están desaparecidos. La operación que hicieron es de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, etc. Parte de la columna Jaime Martínez. Todos a discreciones. En un consejo extraordinario de seguridad del presidente Gustavo Petro apuntó que los operativos militares contra esta guerrilla en Putumayo, Cauca y Arauca no van a parar. Obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros. La acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. Las autoridades militares realizan operativos en la zona en búsqueda de los soldados desaparecidos. Las reacciones de rechazo a esta masacre no se hicieron esperar. No podemos reducir la autoridad legítima del Estado ni arriesgar un centímetro la institucionalidad frente a las atrocidades de las llamadas disidencias. Manifestarle mi pésame al ejército de Colombia y a las familias de esos soldados, de esos héroes que fueron masacrados por las disidencias de las FARC. Nos vamos ahora a este violento choque que se originó en una de las principales avenidas en México. Pues a pesar de que allí una persona estaba intentando intermediar, pues sin embargo resultó atropellada por uno de los vehículos. Advertimos que las imágenes son fuertes. Pensó que su agresión y desafío no tendría respuesta. Y esta fue desmedida. El golpe le sacudió todo el cuerpo y lo aventó más de dos metros sin piedad sobre el pavimento de un bajo puente en el Paseo Toyocán del Valle de Toluca. Lejos de arredrarse y tras quedarse tendido unos segundos, se para para lanzar un nuevo ataque al vehículo en color negro. Patadas y golpes. Su compañero que maneja el auto rojo trata también de sumarse al ataque. No lo consigue. Y entonces el conductor del coche negro enviste por segunda vez al sujeto a pie. Vuela hacia una de las columnas del puente. Mientras se recupera, el de negro enviste al de rojo que pensaba bajarse. Esta maniobra y con puerta abierta y una vuelta muy cerrada termina en el camellón. El dos veces atropellado, prefiere orillarse. El del auto rojo prepara la embestida, pero falla y termina golpeando a los curiosos del carril contrario. El de negro huye. No llegó muy lejos. La persona que grababa también dio parte a la policía de Metepec y fue quien detuvo a ambos conductores, Luis Andrés N. Y Martín N. El otro atropellado también está detenido, pero se recupera en un hospital. Yo cuando venía del trabajo, los carros ya estaban en la PROCU. Fue lo único que alcancé a ver, pero la verdad es que sí estuvo bastante fuerte. La Fiscalía Mexiquense ya investiga lo sucedido por presuntos daños a los bienes y lesiones. Nos vamos ahora a Perú, específicamente a Miraflores, en donde las autoridades han decidido cerrar algunas playas por miedo a los contagios de la gripe aviar, pues sabemos que han sido muchas aves las cuales tristemente se han visto contagiadas con esta gripa y por eso prefirieron cerrar las playas para evitar más casos de contagio. Ante la gripe aviar que ha infectado a varias aves del litoral, la Municipalidad de Miraflores decidió cerrar temporalmente todas sus playas en la Costa Verde. De acuerdo al municipio, se han cerrado 5 kilómetros de las playas hasta que se puedan recoger todas las aves y pelícanos muertos o infectados por el virus. Los deportistas que disfrutan caminando, corriendo o bicicleta del malecón no tienen problema. Los surfistas tampoco, porque no tienen contacto con la arena ni con las piedras, entran directamente al mar, ellos tampoco tienen ninguna restricción, no pueden hacer. Simplemente la restricción es temporal. La decisión se tomó luego de que el MinSA, Senasa y Cerfó recomendaran a las municipalidades restringir el acceso a las playas por la presencia de pelícanos muertos. Hay que decirle a la población, a los vecinos miraflorinos y a los visitantes que vienen acá a las playas, que tienen que tener paciencia, porque lo importante, ya tenemos experiencia de la pandemia, lo importante es cuidar la salud pública. Hasta el momento se han detectado aproximadamente 80 pelícanos muertos en las playas de Miraflores. Una vez que se culmine la limpieza y el recojo de estos animales, las personas podrán tener libre acceso. En las últimas horas en Argentina se estaba llevando a cabo el caso de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. La Voz de América tiene el resumen de lo que se llevó a cabo el día de ayer. Un largo proceso judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner terminó con el veredicto dado por un tribunal federal. La segunda mandataria es señalada dentro de la denominada causa vialidad por la adjudicación de medio centenar de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. No habíamos tenido hasta aquí condenas. Esta pudiera ser la primer condena firme de un tribunal en contra de Cristina Kirchner por causas de corrupción. Para el politólogo Lucas Romero, la sentencia no cambia de manera sustancial la imagen pública de rechazo mayoritario a Fernández. Uno de los principales protagonistas del caso fue el fiscal Diego Luciani, quien durante su alegato en el proceso judicial ratificó que hubo una matriz de corrupción y eso produjo un perjuicio al Estado argentino. Hace menos de una semana, en sus últimas palabras sobre la causa vialidad, la vicepresidenta aseveró que se produjeron 20 mentiras en el juicio, entre las que constan que ella dio la orden para que se adjudiquen las obras viales al empresario y que en las licitaciones ganadas por él hubo sobreprecios. Porque fueron tres años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. La sentencia, que no es de última instancia, marca un nuevo hito en la vida política argentina, afectada también por una severa crisis económica. Cambiando de tema, una vía legal para los cerca de dos millones de jóvenes quienes están bajo el programa conocido como DACA o los Dreamers, son aquellos jóvenes que a pesar de que no nacieron en los Estados Unidos, sí los llevaron desde muy pequeños y que podrían estar amparados bajo esta ley. El informe es de La Voz de América. Hasta dos millones de personas podrían beneficiarse de una vía legal a la ciudadanía para migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y están protegidos de la deportación gracias al programa DACA. Una de ellas sería Cristian Lozano Córdoba. Pues sí, sería un súper regalo para el fin del año. Pero él también portavoz de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses mantiene sus expectativas moderadas. Ya llevo casi 10 años con DACA y 5 años abogando por el DREAMAC. Y después de tantos intentos como que no tengo todas las expectativas muy altas porque pues todas las otras negociaciones me emocionaba mucho, pero al fin del día no terminaban en nada y no llegaban al fin. La nueva propuesta estipula la extensión del título 42 y la inversión de al menos 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, a cambio de otorgar el beneficio a personas como Cristian. También estamos pues viendo a ver cuáles son los detalles porque también no estamos en apoyo de propuestas que vayan a tropezar los derechos de personas buscando asilo. La Casa Blanca evitó comentar sobre el plan ya que, según la portavoz, el presidente no ha visto la propuesta detallada. Estamos comprometidos a trabajar con miembros del Congreso de ambos partidos en soluciones reales para modernizar nuestro obsoleto sistema de inmigración. El presidente ha pedido repetidamente al Congreso que proteja permanentemente a los DREAMers. No está claro si la propuesta de la senadora Kirsten Sinema, demócrata por Arizona, y el republicano por Carolina del Norte, Tom Tillis, pueda tener éxito. Vamos a nuestra pausa comercial, pero que no se despeguen porque ya regresamos. Ojo con endeudarse en esta temporada de fin de año. Joven en plena celebración de Argentina, se cae de un auto en movimiento. Joven en plena celebración de Argentina Joven en plena celebración de Argentina Joven en plena celebración de Argentina Van celebrar e dira mi fiesta aquí Riodando a por alegría Creando momentos no contentos Inombr rabbitable Celebrando vida Sweet man, built is quantity national Te deseamos un buen pasco, un hobby, amor y paz. Y un año nuevo, lleno de dicha y felicidad. Creando Conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con SagiCore Life Aruba. Visítenos en SagiCoreLife.com Visita Wind Creek Casinos y Junga Sigur, un da vos salud tan nos prioridad. Nos clean team semper day para así limpiar y desinfectar slot machine y también huy ganan de mesa. Nos quiere invitar turnos cliente en el pueblo de Aruba para pasar a visitar Wind Creek Casinos y pasar un rato agradable de un ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino App, un da vos por Junga online completamente gratis y recibir premio en el Mane Free Play para un lugar en el casino. Visita nos a un mes y encontrar un buen momento ganador. Más con tarjeta de pago, te ha donado extra espacio financiero y te ha recompensado para vuestro estilo de vida local. Disfruta de más espacio financiero en la polmonera local con el Florin Card Cashback de CMB. Más con tarjeta de pago, Más con tarjeta de pago, en el Ministerio de Más Bago Y ya está llegando, la gama y bailar. Bye, bye. Hay llegando, mi bispo y te matanán. Buen día, mi hijo. En Matanán hay ningún problema. Ya, mami. ¿Qué está claro? Un buen trabajo. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Pun clothes. Bero con tropation. Ven. Barrake. lar. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Recuerden que ya estamos en una época de diciembre en donde muchas personas les encanta cambiar de electrodomésticos, comprar de pronto los diferentes regalos. Para esta época hay muchísimo más. Sin embargo, mucho cuidado con endeudarse porque después para el próximo año tendrá una deuda mucho mayor por culpa de los intereses. Muchos están pensando en cambiar el televisor, estrenar nevera o lavadora en este fin de año, aunque el tarjetazo salga caro. Otros prefieren recurrir a los ahorros o pensar muy bien si la tarjeta de crédito es la mejor opción. Tiene un costo de 2 millones 69 mil pesos. Si uno la pudiese pagar de contado, eso es lo que va a pagar. O si no, si ya la saco a 24 o 36 cuotas, estoy pagando el doble. Esa es la diferencia. Pues si su elección es la tarjeta de crédito, tenga cuidado. Las tasas de interés están cada vez más altas. Las compras que usted haga en este diciembre pueden llegar a ser las más costosas en años. Esto por cuenta de que la superintendencia financiera fijó su tasa de usura en el 41,46% y por eso, aunque las tarjetas de crédito puedan ser un salvavidas para comprar todo tipo de electrodomésticos, también pueden resultar un dolor de cabeza si usted no la sabe utilizar bien. Si es una compra que usted realmente necesita hacer, úsela. Pero entonces tenga en cuenta que está utilizando el medio de pago con la mayor tasa de interés del segmento de crédito. Así que también la otra recomendación es evite hacer avances, que los avances automáticamente se van a 12 meses, en el mejor de los casos, y estar teniendo usted una solución de caja a un costo demasiado alto. Si es una compra de productos de más de 2, 3 millones de pesos, lo mínimo de pronto es a un año, para que la gente no pague tanto en tasas de interés. Y a esta hora, a nuestra emisión llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven que en plena cámara muestra cómo le pega un baño a su mascota, pues no es ni un gato, ni un perro, ni un loro, sino es una serpiente. Existen personas a las que no les gusta tener mascotas comunes, como perros, gatos, hámster o loros en las casas. Por el contrario, hay personas que prefieren tener animales exóticos en sus hogares. Y como este video que se ha vuelto viral y que acaba de confirmar todo el cariño que una persona tiene por una culebra, se trata de nada más y nada menos que un video subido en donde el joven estadounidense tiene cerca de 7 millones de seguidores en Instagram y que se dedica a subir todo tipo de contenido. En esta oportunidad, se ven las imágenes, un joven que no tuvo una mejor idea que bañara a su mascota, un gran pitón. Para el animal, esto pareció algo ofensivo, incluso se puede ver que en cierta parte intentó atacar a su dueño. No obstante, todo salió bien y no hubo ningún tipo de accidente. Y si de imágenes se trata, llega a nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les muestro a este gatito, el cual un veterinario utilizó tremendo método para aplicarle una inyección. Los gatos son considerados animales especiales por su gran temperamento e independencia. Así mismo, existen algunos que no se resisten a ver a una vacuna porque de inmediato se ponen agresivos. No obstante, este veterinario y de una forma de evitar que los meninos los arañen, los muerdan al momento de aplicar esta inyección, como lo mostró en un clip. El protagonista de este video cuenta con varios seguidores y también un travieso gatito que llegó a consulta. Al parecer, el médico ya conocía la reacción del gatito, por lo que no dudó en meterlo en una caja especial para vacunas. Así como lo leen, el joven especialista en medicina animal mandó a confeccionar una caja de metal con el que empuja el cuerpo de los gatos para colocar la inyección rápido y para evitar arañazos y mordeduras. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Balashi con su gran parranda, una vez más parranda de Balashi, en esta oportunidad en Yen Yen Bar. Llega la tercera edición de Parranda de Balashi y en esta oportunidad este próximo viernes 9 de diciembre desde las 7 de la noche y hasta las 12 de la noche con las agrupaciones como Rincón Boys y Tsunami, precios especiales en buckets y muchísimo más. Así que a disfrutar de esta tercera edición de Parranda de Balashi en Yen Yen Bar. Hablemos del Mundial y a pesar que hoy no tuvimos fecha mundialista, sin embargo, hay muchas imágenes que se están registrando desde Qatar con este Mundial de Fútbol, como por ejemplo la actuación de Casemiro con Neymar, que hizo algunos movimientos extraños y esto originó mucha polémica en las redes sociales. Un momento inusual durante el partido de Brasil vs Corea en el Mundial de Qatar captó la tensión en las redes sociales. Casemiro tomó de la nariz a Neymar, al parecer para aplicarle un ungüento. La escena entre los dos deportistas se convirtió en objeto de memes y burlas. Dios mío, Casemiro ama a Neymar. Él limpió el sudor de la nariz. Le estaba limpiando su nariz a alguien que también me ayude como Casemiro ayudó a Neymar, fueron algunos de los comentarios. La prensa brasileña afirmó que Casemiro le untó una pomada llamada emoliente. Incluso el delantero ya se habría aplicado esta sustancia en el pecho. De acuerdo con expertos, la pomada emoliente ayuda a optimizar la respiración, además de hidratar la piel. Y sabemos que las personas, a pesar de que tienen que trabajar, no se quieren perder ni un segundo lo que está pasando en Qatar con este Mundial, pues un mototaxista se las ingenió para colocar un televisor bastante grande en la parte trasera de su vehículo y que de esta forma los usuarios no se pierdan estos Juegos Mundialistas. El Mundial de Qatar 2022 es el evento más visto por millones de espectadores del país, pese a que muchos de los países, por ejemplo, Latinoamérica no clasificaron o que ya se encuentran, por ejemplo, en sus casas. En tanto, un hombre acaparó las miradas en TikTok al instalar un televisor LED en su vehículo, su mototaxi, de trabajo, a fin de que sus pasajeros no se pierdan ni un solo momento de los encuentros. Un conductor de mototaxi quiso hacer más agradable la estadía de sus usuarios, aunque sea por unos minutos, e instaló un pequeño televisor en el espaldar del asiento para que los clientes vieran los partidos mientras sean trasladados a los destinos. La alegría y la algarabía de que la selección pueda pasar a cuartos de final llegó hasta Argentina con muchísimos hinchas que están celebrando este triunfo de la selección y lo hacen celebrando en las calles. Pues vean lo que le pasó a este joven que estaba celebrando y se cayó de un vehículo en movimiento. Recientemente Argentina venció a Australia en octavos de final y aseguró su pase a cuartos de final, lo que tendrá este próximo viernes en contra de Holanda. Para los argentinos, quienes sueñan con obtener la Copa del Mundo, significó un gran triunfo, por lo que no dudaron en festejarlo. Sin embargo, miren a este hincha. Después de haberse viralizado en estas imágenes, un joven sufrió una aparatosa caída en pleno festejo. En las imágenes se puede ver que un grupo de amigos se encontraba muy feliz por el triunfo gaucho. Sin embargo, cuando parecía todo normal, sucedió lo inesperado y él salió corriendo de este vehículo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Hoy, bien siendo 7 de diciembre, queremos celebrar conjuntamente con la comunidad colombiana una fecha muy especial, el inicio de la Navidad con el Día de las Velitas o el Día de los Farolitos. Sabemos que a pesar de que estamos lejos de Colombia, podemos celebrar esta fecha especial como el Día de las Velitas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos, como siempre, por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sigan con Tele Aruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!